¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Efectivamente, les estamos invitando a toda la población de Coetzalán a la Noche de las Estrellas, que es un evento nacional que organizan una serie de instituciones dedicadas a la astronomía, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional. Realizan esta actividad, esta Noche de Estrellas, que es una fiesta, una fiesta de observación, una forma de acercar la astronomía, la ciencia, la tecnología a la población en general y bueno, se hace sobre todo a través de la observación por telescopios, pero también pues hay una serie de actividades culturales, talleres, salas de lectura, conferencias, etc. Y demás organizaciones como el TEC de Zacapuazla, Talocan, Tochan, la Red de Formadoras, Palinemeli, este proyecto tan interesante de Itzel Soto, esta chica de San Miguel Sinacapan que está ahora haciendo su proyecto de divulgación. Entonces, nos salíamos con todas estas personas para realizar esta jornada, cuyo evento abierto a toda la población es la Noche de Estrellas, que será el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde, aquí enfrente del Palacio Municipal, con niños, niñas y adolescentes, organizaciones de la sociedad civil, promotores, promotoras, funcionarios, funcionarios del ayuntamiento, conversando con niños y niñas de los clubes, con el área de incidencia política de la organización de SES de Children Nacional, conversando sobre estos temas y a la una vamos a tener un rally que estará abierto para otros bienes, así es que pues es una invitación para toda la población, pero también una invitación para tomar en cuenta, para pensar cada vez más, para reconocer el papel protagónico que tienen los niños, las niñas, los adolescentes en nuestra sociedad y pues comenzar a generar. Realiza SES de Children en varios municipios de la República Mexicana y que afortunadamente están en. Y el presidente de muy buen grado le pareció que era una actividad muy interesante, sobre todo con fines a que estos comités que están en menos de 10 comunidades pueda crecer y pueda llegar esta formación a los niños de otras comunidades. SES de Children para la actividad de Noche de Estrellas, este vamos a estar trabajando igual un juego que tenemos con con niños y niñas, que es el universo de los derechos, precisamente es como un serpientes y escaleras, pero y con eso vamos a estar trabajando. Entonces, este pues llevamos objetivos en común, principalmente en esta parte de la formación de niños, niñas, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestras comunidades. Igual tenemos programas de trabajo con niñas y es por eso que vemos en este espacio una buena oportunidad para que todos los niños, las niñas de las comunidades pues se acerquen, igual conozcan el trabajo que estamos haciendo con Yogualicha Nacé. Yogualicha Nacé sí está trabajando en instituciones educativas con tres programas, EB1 EB2 y EB3 que son EB1 es para niños de 0 a 5 años EB2 de 6 a 14 años y EB3 son adolescentes de 14 hasta 18 años, entonces pues nos sumamos a la iniciativa de agradecer también la colaboración y bueno, invitarles a sumarse a este trabajo y abrir cada vez más espacios y abrir cada vez más los oídos y tener esta escucha amorosa con los niños y las niñas desde nuestra casa desde nuestra comunidad y como personas adultas garantes de sus derechos, también pues seguir abriendo estos espacios, generándolos promoviéndolos para que los niños y las niñas sean cada vez más partícipes de su bienestar la cápsula de informativa FER, federal, estatal y regional